La semana pasada, el gobierno federal, el Ejecutivo, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para modificar varias leyes, la del Infonavit, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del IVA, la Ley del Impuesto sobre la Renta, para adecuar y, de alguna manera, pues se dijo en un instante, desaparecer la figura del outsourcing. De esta forma de la contratación terciada o a través de terceros que prevalece y opera en nuestro país. Bueno, hemos venido aquí planteando una serie de posturas y posiciones distintas que hay sobre el tema del outsourcing. Las oficiales, claro, lo que busca la iniciativa presidencial, lo que se ha planteado como una necesidad de hacer justicia a partir de eliminar esta forma de contratación que dejaría a muchos millones de trabajadores sin prestaciones. Bueno, sin embargo, hay del otro lado también, y con, digamos, una justificada postura, preocupación de que, de fondo, esta iniciativa presidencial no esté buscando precisamente hacer justicia o únicamente hacer justicia, sino además estaría buscando dejarle una especie de clientela política a organizaciones que son afines al gobierno. Les voy explicando de qué se trata y vamos contando las razones. Aquí hemos planteado, por ejemplo, un caso. Un caso que llama la atención porque fue el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien el año pasado puso en la mesa por primera ocasión esta necesidad, así lo planteó entonces, de criminalizar la contratación a través de outsourcing. Así lo planteó en su momento. Aquella discusión en el año 2019 no sucedió. En el Senado hubo otras prioridades, pero esta particularmente, esta postura, fue mandada al cajón, fue archivada porque no tenía ruta de salida. Bueno, ahora que es el presidente quien envía la iniciativa, lo que se sabe y lo que se ha comenzado a plantear y analizar ya, es que unos 4 millones de trabajadores, más menos, podrían quedar desempleados o podrían tener incertidumbre respecto a su trabajo. Y lo que se deduce inmediatamente es que van a necesitar de alguien que los represente en caso de que pierdan su trabajo. Y ese es justamente el negocio del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, el coyotaje laboral. Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, le dijo en entrevista al Sol de México que la iniciativa presidencial sobre regular o eliminar la subcontratación va a traer riesgos para la relación comercial con los países que integran el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC, y que la extinción total o parcial de la figura también podría generar mayor informalidad. Ahora, lo explicó con números. Nos dijo, actualmente la contratación es del 55%, es decir, 4.6 millones de personas y podría llegar al 63%, que podrían significar 3 millones de personas más de acuerdo al Inegi contratadas en este esquema. Leñero, especialista en Derecho Laboral, dijo que esta iniciativa no prohíbe la subcontratación, sino que le da otro nombre, y es aquí la advertencia de lo que algunos analistas, especialistas en el tema están advirtiendo. Es decir, están advirtiendo, lanzando una señal, antes de que los diputados lo aprueben, de que la iniciativa del presidente López Obrador propone que ahora se llamen servicios especializados especializados para poder autorizar a algunas empresas que ofrezcan este tipo de servicios especializados, pero que sería exclusivamente la Secretaría del Trabajo y Prevención Social quienes darían autorización a esas empresas. Y aquí es donde entra el negocio jugoso para personajes como Gómez Urrutia, porque dice, en este caso Armando Leñero, que la Secretaría de Trabajo, al tener la autorización y el monopolio para dar estos permisos de subcontratación a organizaciones incondicionales del régimen, pues sería algo así como hacer adjudicaciones directas a algunos sindicatos como el de Gómez Urrutia para que se quedara con los contratos, con la representación de los contratos, de miles de trabajadores, de miles de trabajadores, con el pretexto de, o con la justificación, no el pretexto, con la justificación de haber hecho todo el trámite ante la Secretaría del Trabajo y asumirse como sindicato, como autorizado para, obtener la autorización de la Secretaría del Trabajo para decir, yo tengo aquí mi permiso de la Secretaría del Trabajo y entonces yo puedo presentarme ante una empresa, digamos, que haga zapatos y decirles, yo te voy a ofrecer el servicio de trabajadores especializados en costura de zapatos, pero están contratados conmigo, sindicato, entonces el acuerdo lo haces conmigo, sindicato, es transferirle, pues es quitarle el negocio a las empresas que se dedican a la outsourcing, pero entregárselo a otras organizaciones como la de Gómez Urruti. Y dice este especialista en derecho laboral, no habría cosa más peligrosa que eso, porque eso significa un retroceso de muchos años a volver a darle a estos líderes sindicales que no gozan precisamente ni de la confianza, ni del prestigio de ser gente honesta, todo lo contrario, es gente corrupta. Esta mañana el presidente López Obrador ha sido cuestionado sobre este asunto, porque en efecto, cada vez que se revisan los casos del propio gobierno, encontramos, por ejemplo, hoy se le planteó en la mañana, que el personal que realiza la investigación o la primera revisión de los equipajes en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en todos los aeropuertos es personal contratado por outsourcing, o los maestros de prepa en línea, o más del 80% de los trabajadores del Banco del Bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad van a poner a todos esos trabajadores en la nómina del gobierno? El presidente la semana pasada dijo que sí. Sin embargo, esta mañana el presidente dio, digamos, un mensaje para leerlo entre líneas, anunciando que el día de hoy habrá una reunión por la tarde en Palacio Nacional para revisar el tema. ¿Con quién? Con los empresarios. El presidente dijo esta mañana que va a escuchar a los empresarios que le llevarán casos concretos, ejemplos concretos de empresas que contratan por outsourcing y que sí le dan prestaciones a sus trabajadores. Por tanto, sería injusto que esas empresas, teniendo cumplimiento con la ley, les desaparecieran la figura del outsourcing. Abrió, pues, la puerta en la mañana el presidente a tener alguna consideración con este asunto para el que personajes como Gómez y Rutia ya se frotan las manos porque ven en ello un gran negocio. ¿Qué significa para un líder sindical tener la representación? Imagínense ustedes de 500 mil trabajadores así de trancaso. Ah, bueno, significan cuotas sindicales y de eso viven. Ese es su negocio. Ya le decía yo, ellos dicen representación sindical. No, lo que hay de fondo es coyotaje laboral. En fin, estamos muy atentos al tema, muy, muy atentos al tema porque no es cualquier cosa que de un plumazo esta semana, la próxima tal vez, el Congreso en México desaparezca de un plumazo, ya le digo, la figura del outsourcing y todos estos trabajadores tengan la necesidad de ser representados por alguien y mágicamente se les aparezcan los líderes sindicales como Gómez y Rutia y etcétera, muchos etcéteras, a ofrecer sus insanos servicios. Gracias.